Charles Leclerc llegó al mundo Ferrari para demostrar rápidamente que no vino a ver la película desde el segundo lugar a Sebastian Vettel. Lo demostró en la libre número uno de día con el circuito sucio en la jornada de hoy y repitió su performance muy cercano a Sebastian Vettel para acomodarse en el segundo lugar en la tanda de la noche. ¿Qué pasó con Mercedes? Trabaja sobre neumáticos más duros, vuelve a tener problemas de temperatura en circuitos infernales, calientes como en este caso es Bahrein. Por eso giró menos y se lo vio mucho con la goma amarilla y explicó de alguna forma la diferencia que tuvo respecto de la gente de Ferrari. Y volver a destacar cuestiones de performance y resistencia de los motores Honda y en este caso en la primera parte cómo se han sumado los Renault, tanto con el equipo propio como con McLaren. Parece ser que este fin de semana puede estar cerca la revancha de Carlos Sainz.